Hey, thank you, my friend Ah, no soy huevudo Ahhhh Calla verga, calla Uy, que pendejo La voz es de... La voz es de... La voz es de... Pendejo Ay, suponía menos 40, puto Ata la verga, perro Es que yo soy más táctico que tú, güey, tío A ti te vale verga, estás loco, tú No tienes ética ni valores Vale verga, la puta vida Hola, ¿cómo están aquí gente de Youtube? De nuevos amigos Patentic Gamers Squad Pero en este video, vamos a jugar recovery y dominio Con la pendeja del Magoto Tags Chis, a los... Y yo soy pendejo Por la... Por el día, ¿saben por qué? Por lo de los demás videos, dadada Pensemos en blanco Kaa Aquí no se piensan majadereces Kaa Aquí puro limpio Kaa Hold up, hold up He's all up, put the fuck Hold up, hold up Hey Baby, good hair Smoke weed every day Da 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 Smoke weed every day He's a motherfucking dude Top Oh uh, uh No pero nada Pa'que te voy a así que no.. Si si... pa'que te voy a si que sí si no No voy a poder we No se alguma A Ouais A wrap cierre de la verga el pp como tiempo por sí agüero por lo que no es el 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 costo a las tres de una tona y el 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 ¿Qué tal wey? ¿Eh? ¿Quieres humir ahorita? ¿Qué le estás diciendo, verga? ¿Quieres humir? ¿Quién? ¿Humir? ¿A nosotros? ¿A nuestro parís? Oh, ¿y que eres wey? ¿Los somos ustedes o qué? Todos somos los RNN Oh, dale, yo tengo un p*** plan wey, pero... Pero... A ver, wey ¿Estamos jugando ahorita chingando? Te quito cero, me huele a feroz Otra feroz Cállate pendejo Que eso digo yo y me mata He sacado dos Una Ahorita he terminado el screenshot we No, no, no Ahorita en la mañana me quitaron una feroz we Si, ahorita le voy a meter una vergüenza a tu wey bacha Si Bacha, bacha Otra vez un biche con vos y se lo comete a un biche con vos y se la luanza y ahora bacha Un biche con vos y se la luanza y ahora bacha Un biche con vos y se la luanza y ahora bacha Tu, tu, tu Ese mase Mira que hubo A la verga we Mira cuantos voy a le quito, lo mas pijaste wey A Va para nuclear puto A huevo No mame, me ha taon por la espalda wey Iba a 6-0 6-0 yo voy 21-0 cabrón Que te valga ver, ojala te maten La neta Cállate Es lo que no trae nada, no mame Inga tu madre me maté solo Se suicidó solo Que le ruejo A la verga Eh, tu tienes apoyo magos Que onda Mira wey, otro biche Bargaza de, ya bache otro biche con vos Le bache Viene fuego, corre, jala te, cerro jala te Ja Jala te 6 pero todo ya lo que ha dado ahora la prueba de la pincón para el artista no vale ni agua No me maten, no me maten, no me maten Jale ferga a la fida Porque estaba en la A y me la chingue a ver si agarra en la A Porque ya está viendo nosotros Ihhh, que bueno que me va Si no, lo poco estoy concentrado No mames, me mataron, iba en la de 10 Yo voy en la de 33 Cala verga, perro Que te deje esta ronda wey, la otra ronda me la saco yo wey Es que la deña a wey, me chorreo Tira la pif Venga, me robaste a todas pendejo Y pues que verga Y tengo lag Me mataron Arriba wey Ahí está ya No, no, no No, no, no No, 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 no Tira a un bombardero a ver si hace la puta killga A ver si hace la puta killga No, 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 no Si te caes pendejo No, no, no No, no, no 44.0 perro wey Te alabo wey, te la mamo Te la mamo wey Ahorita vienes a la casa y te la mamo Y te la mamo Te voy a pagar la pizza mamon Si viene ahorita wey Si te saca la DNA wey Si mono que te saca la DNA Te compro una pizza wey Una pizza ok Si Fierro wey Nooo A la merda Ya no es malo A la merda Ahí la va A la merda wey Tomo nada. Quiero pizza. Así que luego vienes wey Ay que me el vulcan Dale moliadas No mamis otra vez en la de 10 wey, va algo Ah ? Si me lo vuelves a sacar a 15 Hay rv Ay me mate yo solo Algo verga Te invitamos a Chuy Te voy a ponerme Tony y este masacre te lo haces conmigo De la verga mojue es un culon we Expo estamos en actividad Que pendejo estamos en actividad Algo verga la vida Algo verga la vida Algo verga la vida En que división ahorita están ustedes No estamos jugando liga nosotros Que puta mo 49 en 3 que culero Tenia dobles xp que no? A ver si el chuy no Si el chuy no No esta jugando el clan No Si el chuy no esta jugando Ah Ah Dale apartar we Ya voy a A chuy Que puta we Te la mamo verga Este fue el video del dia de hoy Espero les haya gustado Si fue asi no se olvide darle like Suscribirse Y pues nos vemos en otro video Gracias Si el chuy no está jugando Si el chuy no está jugando Si el chuy no está jugando No 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 No